Este áigre loco que no se quita Desde ayer estuvo Papi, a mi Open my mic, my mic is on my Okay No se ha quitado Que viento loco Desde ayer Esta este Viento loco Papi What? No, I live No, no, no Yes, here You live A ver cómo se mueve todo Es en Bakersfield, California ¿Qué? ¿Por qué no estás viendo? ¿El aire? ¿Tú quieres ir outside? Ay, tiki, te digo Papi, loco tu niño ¿No estás viendo, pues, el wind? ¿Cómo vas a ir outside? Que yo Que no ¿No estás viendo el aire? ¿Tú quieres ir outside? Está fuerte desde ayer el aire Y antier Lluvió granizo Y ahí están las nubes Señores Las nubes Bien llenas de agua todavía Falta que llueva Que llueva y con aire Que llueva y con aire Mira ¿Por qué? Pues, o